bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo chicos en esta ocasión para traerles a ustedes una noticia y yo creo que para muchos de nosotros va a ser bastante bastante agradable y es que resulta que whatsapp de aquí en adelante va a ser totalmente gratis va a ser totalmente gratuito para todos los usuarios recordemos que anteriormente nosotros descargamos whatsapp y después nos apareció un mensaje que decía que el servicio era gratuito por un año y que luego teníamos que pagar un dólar anual por el servicio básicamente no era muy costoso lo difícil era que muchas personas no tenían acceso a una tarjeta de crédito oa una cuenta débito para poder hacer la respectiva consignación ya que esto básicamente no funcionó durante todo el tiempo que whatsapp estuvo presente entonces se decidió ahora dejarlo totalmente gratuito como les digo para todo el mundo también se va a incluir muchas personas pueden preguntar de si se van a incluir los el tipo de publicidad para que whatsapp se mantenga es decir que nos aparezcan anuncios por todo lado a lo cual el director de whatsapp ha dicho que no se va a utilizar publicidad sino que se van a utilizar otro tipo de accesos para poder ganar dinero como por ejemplo que tu cuenta bancaria tu banco esté utilizando whatsapp para poder enviar mensajes más personales o que puedas contactar con tu aerolínea a qué hora van a salir los vuelos y demás así que de esta manera quizás se puede hacer que whatsapp te pueda se pueda cobrar por medio de otra empresa pero como tal whatsapp va a ser totalmente gratuito por acá tengo chicos entonces lo que es el blog oficial de whatsapp en donde se hace por medio de una carta por medio de un oficio se dice que es lo que va a cambiar actualmente y por aquí tenemos la traducción para que ustedes puedan soportar esta noticia que les estoy dando lo cual dice la traducción del blog oficial de whatsapp dice lo siguiente hacer whatsapp gratis y más útil casi millones de personas en todo el mundo hoy en día se basan en whatsapp para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares desde un nuevo papá en indonesia que quiere compartir fotos con su familia hasta un estudiante en españa que va con sus amigos de vuelta a casa o un médico en brasil que quiere mantenerse en contacto con sus pacientes la gente confía en whatsapp y quiere que sea más rápido sencillo y fiable es por eso que estamos felices de anunciar de que whatsapp dejará de cobrar comisiones por suscripción durante muchos años hemos pedido a algunas personas pagar una cuota para usar whatsapp después de su primer año como hemos crecido hemos encontrado que ese enfoque no ha funcionado muy bien muchos usuarios de whatsapp no tienen un número débito o una tarjeta de crédito y les preocupaba que perderían acceso a sus familiares y amigos después de su primer año así que en las próximas semanas vamos a eliminar las tarifas de las diferentes versiones de nuestra aplicación y whatsapp ya no va a cobrar más por el servicio más abajo en resumidas cuentas dice que si se pregunta a la gente que se va a utilizar publicidad por lo cual dice que no que se va a utilizar más que todo el servicio con las cuentas bancarias o con las aerolíneas así que chicos a disfrutar ahora sí totalmente whatsapp porque va a ser totalmente gratis espero que esta noticia les haya gustado mucho compartan con todos los amigos que tengan whatsapp para que sepan que va a ser totalmente gratis recuerda que aquí en conocimiento favor vas a encontrar estas noticias sobre tecnología vídeos tutoriales sobre windows android y mucho más espero tenerlos a todos ustedes en un nuevo vídeo muchas gracias